bueno y que hay gente de youtube bienvenidos a briso games como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy vengo con un nuevo juego llamado llamado the line zen y bueno como es esto bueno y también me preguntarán porque estás en modo pausa y porque tienes una puntuación de 11 no entendí bueno les voy explicando más o menos yo estaba grabando hace un segundo estaba grabando y de la nada programa me dijo que que dejó de grabar en buscar otro programa de grabación y que como que what the fuck así que bueno voy a comenzar el vídeo otra vez que más me queda así que el juego se va a hacer lo siguiente tienes que ir arrastrando el dedo si en el ejemplo en el vídeo anterior me costó aprenderlo tienes que tocar tiene que ir arrastrando el dedo con la pantalla es muy sensible esta pelotita más de lo que pareciera y esto como así como que te impide pasar lol y ahora con qué a aquí tengo que aquí va la bola roja ahora aquí a la vida de juego chuso está más difícil de lo que es verdad pero de lo que creía y dios mío o por aquí si no tuviera tanta sensibilidad y un y tanto retraso más que todo porque lo que tiene básicamente es el retabo que tú lo mueves y se mueve después los azules no te matan los azules no te mata lo que te mata es todo lo rojo a vale todo lo azul de de este juego no te mata excepto en las cosas rojas vale vale como todo entendido vamos y llegó hasta aquí no veo el nuevo no vola ok ya es que puse el dedo encima de toda la bolita y no lo veía vamos vamos hasta ahora está siendo sencillo pero no lo aparece porque siguen en un momentito se va a complicar no 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 vamos vamos bien 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 vamos que 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 no se no se no se no se pase lo único que se lo único que se es que no se quien lo decía este este hay eso es una frase muy popular y se me acaba de olvidar quien lo quien lo decía pero vale en una voz sócrates 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 un filósofo si no aprendes de tu escuela aprendes el brisco game papá y con el la joven 55 la primera que llegó hasta acá o sea que pasado esto no viene una roja 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 hay dios mío no una roja una roja no va no por esquivar a la roja para esquivar a la roja y dios mío deben un segundo de un corte y de momento ok y es regresado solamente estaba verificando si programa estaba grabando porque esto era muy muy épico para no ser grabado bueno no tan épico pero bueno épico porque era la como la tercera vez que había jugado bueno jugado bien sabiendo cómo era porque me decir que cuando les explico lo que pasó en el gameplay anterior que es da mucha risa comenzar a jugarlo y tuve como 10 minutos buscando yo porque no sirven los controles porque yo pensé que era tocando las esquinas y la pelotita se movía porque más o menos si lo leí en la las instrucciones porque lo entendí mal porque estaban en inglés y yo dije chuzo pero porque no funciona debe ser lag debe ser el programa de grabación y de la nada yo muevo el dedo de la pantalla y veo que la pelotita se se rompe y operar como se movió el que a mi gobera si era así era así así que vamos a explotar todo esto como que se rompen antes de yo llegar vamos a ver un por el centro que creo que lo mejor porque así envió a en un triángulo vamos vamos el triángulo me protege vamos el triángulo proditor no , no oh 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 se vea muy difícil de ese trayecto vamos Por aquí vamos por aquí, por aquí ,por aquí, por aquí ,por aquí nosaient nos quedan ay no lo siento por silenciarme ese momento es que acababan de es que no se le dieron por entrar a mi cuarto y preguntarme cosas y yo estaba hablando mira que estaba jugando menos poner pausa al gameplay bueno yo creo que así está la última partida porque este juego es divertido es es divertido en cierto punto porque lo haces así normal y es un poco adictivo me imagino que es más divertido si lo juegas con amigos de tanto de que te va a matar yo no sé qué y debería ser más divertido con amigos pero yo que estoy solo es como que hay un mío jugar esto como mucho tiempo solo es como que no yo quiero jugarlo con alguien hay no amo de un poco difícil voy a estar todo ahí revuelto y ahí no creo que sí no 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 eso que era eso se murió se murió está ahogado estamos jugadas y si no no puedo creerlo como fuera por un bug bueno bueno también a fútbol pero tiempo me del transporte ay dios mío bueno espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de pasarse por la sección de comentarios suscríbase y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver y adiós adiós